Hola a todos desde el canal Revista. Serinei Sarkaya, quien interpretó al personaje de Devin Soikan en la serie de televisión Aile, en la que compartió el papel principal con Quantatltú, asistió recientemente a una invitación y llamó la atención con su vestido asertivo. Demet Akhan compartió la foto del vestido de Serinei Sarkaya, dijo no lo compré y anunció el precio. Serinei Sarkaya, de quien se habla mucho por su exitosa actuación en la serie de televisión Aile, protagonizada por Quantatltú, también se hace un nombre ella misma con su vida privada y publicaciones en las redes sociales. La famosa, cuyo cada post es un evento, recientemente asistió a una invitación y fue admirada por su estilo. Sarkaya, vestida con un vestido rosa polvoriento, llamó la atención con su escote en el ombligo y su profunda abertura. El famoso cantante Demet Akhan anunció el precio del estilo de invitación de Sarkaya, que fue muy popular en las redes sociales. Akhan, que usa las redes sociales muy activamente, compartió la versión colgante del vestido de Serinei Sarkaya en la sección de historias de su página de Instagram. Akhan escribió en su post, eran 1300 euros, no lo compré. Gracias por vernos. Estaríamos felices si te suscribieras y apoyaras nuestro canal.